que se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo ese es el mensaje más grande de la vida que se puede resumir en esto los derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar y 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